Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Yaddy Morales Medina de Creaciones Yamura. En esta ocasión vengo a traerles una linda manualidad hechas con cartón reciclado. Los dejo con la lista de materiales. En nuestra lista de materiales estaba un tubo de cartón. En esta ocasión yo les traje este que comúnmente lo utilizamos o lo tenemos las personas que confeccionamos. En esta forma podemos ubicar nuestro tubito de cartón o el que viene derecho que es los tubos de papel de cocina o donde vienen los tubos en las telas. Esto lo conseguimos fácil en el mercado, entonces no tenemos ningún pierde. Aquí yo ya traje un poquito adelantado mi tubo. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente con un retacito de guata lo forré, lo pegué aquí. Aquí como tiene un pequeño orificio en nuestro cartón, que es este. Entonces por ese orificio voy a introducir el excedente de guata. De la misma forma corté mi telita fleas en color rojo, como un tubito, como un rectángulo. Lo recorté llevando esta forma. Y vamos a forrar bien nuestro tubito. Aquí por agilidad voy a aplicar esto un poquito de silicona. Sostenemos. Sigo pegando. Aquí en la parte superior, como es un poquito más angosto, vamos a alar un poquito nuestra tela. Y vamos a cortar lo que nos haya sobrado. Dejamos un poquito también amplio aquí para hacer lo mismo que con la guata. Metemos nuestro excedente y lo dejamos bien en la parte interna. Esta unión yo siempre se la dejo para la parte del frente. No se me van a alarmar. Vamos a esta partecita a pulirla y a taparla con un pedacito de peluche. En esta ocasión lo traje de este tono. Entonces vamos con nuestra silicona o agujita e hilo. Eso ya depende del tiempo que tengamos nosotros. Y vamos a tapar esa unión. Entonces aquí no tenemos ninguna necesidad de utilizar alguna otra cosa. Seguimos aquí. Unimos. Y lo mismo. Guardamos el excedente en la parte interna. Sostenemos un momentico mientras que nuestra silicona pega. Retiramos el exceso de los hilitos. Y ya tenemos nuestro tubito forrado. Vamos a dejarlo aquí a un ladito. Vamos a coger una esferita de nicopor. Del tamaño que tengamos nosotros de nuestro tubo. En esta ocasión yo ubicando voy a coger esta en este tamaño. Si nuestro tubito es más grande, nuestra esfera de nicopor tiene que ser más grande. Aquí en la parte posterior, corté un redondel en tela o en flis blanco. Y ahí abrí un poquito la división de la bola que comúnmente trae con un bisturí. Y con una lima, punta de lanza, le hice técnica de patchwork sin aguja. Que es introducir el excedente de la tela aquí en la ranura. En la parte del frente, cogí foamy color piel o crudo. Y la termoformé. Ubiqué mis ojitos. Le puse un par de perlitas. Hice un pequeño hundimiento con la punta de nuestra pistola de silicona. Para que introduciera bien nuestras perlitas. Y no nos fueran a quedar con ojitos saltones. Con un pincelito le hice dos pestañitas. Y de la misma tela flis que voy a utilizar o que utilicé para la barba. Voy a coger y voy a hacerle sus cejitas. Es más sencilla, porque como es tan pequeñita, pues obviamente si la cortamos doble se nos va a dificultar. Entonces así tenemos las facciones ya listas desde nuestra carita. Voy a mostrarles la parte de la barbita. Y está la parte del bigotico. En otro proyecto les enseñé a hacer un cojín decorativo tal cual vamos a hacer nuestros bigoticos. Aquí vamos a cortar la tela doble. Por uno de los costados vamos a abrir, vamos a voltear, vamos a coser por todo alrededor, perdón. Vamos a abrir por acá, damos vuelta, rellenamos un poquito. Como este proyecto es tan pequeño, no vamos a meter bastante relleno. Es simplemente un poquito para darle volumen. Y a las barbitas hice exactamente igual. Cogí nuestro molde, corté derecho y revés a una de las capitas, cosí por todo el bordecito. Esto lo puedo hacer a máquina o lo puedo hacer a mano. Abrí una ranurita, di vuelta, saqué bien todas las curvitas de la barbita y cerré nuevamente. Y agregué un poquitico, antes de cerrar, agregué un poquitico de relleno muy leve para que no nos levante. Si no queremos con relleno lo podemos dejar las dos telitas o simplemente en la parte interna colocarle una lámina de guata, ya sea prensada o de la normal. Ya esto depende del gusto que ustedes quieran. Con los bracitos hice exactamente lo mismo, nada más de que con la diferencia, teniendo el derecho y el revés. Uní en esta forma, hice lo mismo de la barba y el bigotico, le di vuelta, lo rellené, cerré el orificio que encaré. Y aquí en la parte de la unión de estas dos telas simplemente coloque un peluchito, ya el peluchito del tono que ustedes quieran. En esta ocasión yo estoy utilizando en un color crema. Si ustedes lo quieren blanco, si no le quieren colocar peluchito pueden utilizar del mismo fleece o simplemente dejarlo así o le colocan un millaré. El gorrito es una puntita como un conito e hice exactamente igual. Lo dejé así, en esta forma. Y en la parte de la puntita a nuestro gorro no le voy a hacer una borla, sino le voy a hacer una estrellita para pegarla ahí. La combiné con el color de los guantes de nuestro Noel y vamos a rellenar un poquitico. En la lista de materiales hay un alambre, un pedacito de alambre dulce. Este alambre lo vamos a introducir bien hasta la punta y es simplemente para darle un poquito de movimiento a nuestro proyecto ya en el paso final. Entonces vamos a ensamblar la carita. Ahora vamos a pegarla acá a nuestro conito. Entonces vamos a coger silicona, bastante silicona. Y ubicamos la carita que nos quede bien derechita. Retiramos excesos. Sostenemos un poquito, hacemos un poquito de presión para que nos pegue nuestra silicona. Y vamos a colocar nuestra barbita. Entonces vamos a ubicar aquí. Provisional, vamos a colocar un par de alfilercitos. Como es psicopor, entonces nos clava fácil. Si no quiere hacerle la carita nicopor, podemos utilizar también del mismo fleece o un yersilón. Aquí vamos a ubicar. Tenemos que tener en cuenta de que no nos pase lo que me acaba de pasar. Dejamos la unión de por donde volteamos para la parte derecha. Entonces vamos a ubicar al lado contrario. Que el surcido nos quede en la parte interna para que no se nos note. Ubicamos ahí, colocamos nuestro bigotico, dándole aquí un pequeño viso. Y si queremos le pintamos con pintura roja, hacemos una marcación. O con un marcador, aquí le pintamos la puntica. O simplemente con un pedacito de tela, vamos a hacerle la parte de la boquita. Antes de fijar nuestro bigote y nuestra barba, vamos a colocar la boquita en la parte interna. Bajamos, nuevamente ubicamos nuestro bigote y ahí nos queda simulando nuestra boquita. Vamos a hacer un pequeño redondel y vamos a rellenar de yersilón y vamos a rellenar para colocar y simular aquí la naricita. Antes de fijar esto, vamos a marcar donde nos va a situar la barba. Ahora, retiramos, cogemos un poquito de rubor, el que comúnmente nosotras usamos para maquillarnos. Y vamos a pintar acá rojitos nuestros cacheticos. Recuerden que me pueden ubicar a mí por mis redes sociales, Yadimorales Medina o Creaciones Yamora, también por canal de YouTube. Si se han perdido algún paso de esta manualidad, pueden volver a repetir el video a través del canal Hogar TV Channel. Lo mismo vamos a maquillar un poquito nuestra naricita. Puesto que nuestro papá Noel es un poquito cachetóncito y rojito las mejillas y la naricita por efectos de quemado de la nieve. Entonces, nos ha quedado así. Vamos a tapar nuestro rubor. Vamos a nuevamente ubicar nuestra barba. Y en esta ocasión, sí vamos a fijarla de una vez. Entonces, vamos a coger la silicona, aplicamos en todo el rededor y colocamos nuestra barbita. Aquí damos una puntada de fijación, la parte inferior, sostenemos, colocamos, ubicamos nuestro bigote. Lo fijamos con un poquito de silicona. Y aquí vamos a poner un poquito, un puntico de silicona y vamos a colocar nuestra naricita. Listo. Ahora vamos a ubicar nuestros bracitos aquí en la parte del costado, debajo de la parte de la barbita. Y lo mismo, vamos a fijar un poquito con silicona. En casita, esto lo podemos hacer con agujita de hilo para que nos quede más pulidito y nos quede mejor la manualidad. Vamos a situarla ahí. Sostenemos un poquito. Porque pues la silicona, con contacto con la tela, se nos demora un poquito el proceso de secado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro bracito. Vamos a ubicarlo aquí, en la parte superior del conito. Sostenemos. Sostenemos. Si deseo, le doy un movimiento colocando aquí la mano del papá Noel. O si quiero poner la mano de para arriba, entonces simplemente la situamos al momento de pegar con la parte hacia arriba. Entonces, voy a dejarle esta manito hacia arriba. Y está aquí bien pegada al cuerpo. Ahora vamos a colocar nuestro gorrito. Este alambrito lo vamos a recortar un poco. Cortamos el excedente. Ya, pues, quitamos el pedacito. Y vamos a ubicar nuestro gorrito con la costura hacia la parte posterior. Y ya lo voy a situar como es un icopor. Entonces, vamos a clavar y él nos va a ubicar fácilmente. Entonces, ya acomodamos. Acomodamos un poquito de relleno que le hemos aplicado en la parte interna del gorro. Que nos dé más hacia la base. Y vamos a empezar a fijar el gorrito. Entonces, colocamos aquí unas puntaditas de silicona. Acomodamos el relleno. Sostenemos un poquitico. Y terminamos de ir pegando nuestro gorrito. Si yo deseo, pues, le dejo la costura hacia un costado. Como me ha quedado a mí aquí en este momento. Al igual, le voy a hacer el doblez. Que para eso es el fin de nuestro alambre. De que nos quede un poquito el gorrito ladeado. Vamos a colocar... Otra fijación aquí. Sostenemos. Rectificamos que nos haya quedado bien. Voy a fijar un poquito aquí. La manito. Sostenemos. Y en la puntita, si yo quiero, puedo colocarle un cascabelito. O como lo traje, traje una estrellita. Les mostré al comienzo del programa. Lo colocamos aquí en esta parte. En la parte de la puntita. Sostenemos un momento. Sostenemos un momento. Mientras nos pega. Mientras nos seca la silicona, les informo que pueden volver a repetir este programa a través de nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Me pueden ubicar a mí por redes sociales, como Yadim Morales Medina o Creaciones de Amora, Manualidades y Más. La moldería la pueden ubicar a través de mis redes sociales. Estoy ubicada en la ciudad de Bogotá. Hay cursos y seminarios permanentes de foaming, reciclaje, muñequería, muñequería navideña, modistería y técnicas mixtas. Aquí ya sostuvo un poquito, entonces voy a darle la vuelta. Como tiene alambre, entonces puedo darle yo el movimiento a mi gorro como yo desee. Ya lo que nos resta es hacerle una decoración. Si yo no quiero que la parte interna se nos vea así de nuestro tubo, simplemente vamos a colocar una base o un CD o una base de cartón o actualmente en el mercado conseguimos fácil unas basecitas de madera. La podemos pintar y decorar. Aquí en decoración le voy a colocar un botoncito en la parte del frente y en la parte inferior le voy a colocar esta guirnalda navideña. Entonces con silicona vamos a irla poco a poco fijando. Y retiramos el excedente. Aquí si yo quiero puedo hacerle una decoración, unas hojitas de muérdago y unas cerecitas si la tenemos o las podemos realizar en foaming. Y así amigos nos ha quedado esta linda manualidad hecha con material reciclado. Espero haya sido de su gusto. Por eso recuerden ubicarnos en nuestro canal de YouTube Hogar TV Channel, a mí en mis redes sociales Yadim Morales Medina o Creaciones Yamora y por mi canal de YouTube en mis teléfonos 311-891-6962 o 537-8426. Los espero en una nueva ocasión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.